buenas tardes buenas tardes con todos reciban el saludo de la universidad de ciencias y humanidades de la facultad de ciencias de la salud y de la escuela de psicología en esta tarde vamos a dar inicio a una conferencia que forma parte de todo un programa de actividades que se ha elaborado por parte de la escuela de psicología y el día de hoy pues vamos a hablar vamos a conversar analizar un trabajo de investigación que tiene que ver con un comportamiento muy común lamentablemente y también abordado de diferentes puntos de vista acerca del bullying y para esto en esta oportunidad contamos con nuestra profesora yajaira ramos que nos va a apoyar como moderadora en esta conferencia le doy pase entonces a la profesora yajaira ramos profesora buenas tardes muy buenas tardes queridos estudiantes público en general agradecer igual la invitación por parte de los acuerdos de la escuela de psicología y bien como ya lo ha precisado vamos a hablar en esta oportunidad en esta tarde acerca de una problemática psicosocial bastante frecuente hoy en día no el tema del acoso escolar es justamente uno de los problemas más serios que nosotros estamos encontrando no en las instituciones educativas donde en este caso se están protagonizando a menudo muchos episodios de violencia de agresiones no de actos discriminatorios donde justamente sus principales actores son estudiantes de todos los niveles educativos siendo en realidad muy preocupante para los miembros también de esta comunidad educativa sabemos que ya en latinoamérica hubieron muchas investigaciones y se sigue en este caso realizando diferentes investigaciones justamente sobre el término bullying o llamado también acoso escolar comenzó también pues a desarrollarse recientemente hasta hace poco aún se debatía sobre el término de la traducción al castellano no ya que se desconocía incluso en ese entonces por los mismos docentes de las cuales a veces no tenemos en la actualidad algo definido o tenemos alguna confusión en eso no entonces esto va a afectar directamente la intervención por parte de los especialistas tanto los educadores por otro lado están los psicólogos como agente de cambio porque somos los agentes primarios no de cambio para poder también mejorar esta convivencia que se da entre escolares sin embargo son prácticas pues que durante muchos años no se consideraron de repente naturales se consideraron de repente inevitable incluso pedagógicamente pues deseables hasta esperadas no asociadas a mitos de repente por la edad de repente también por cambios anatómicos psicológicos no dándose comentarios por ejemplo como se pegan porque son niños no o esa etapa es así es normal algunos otros de repente comentan no y han escuchado seguramente cuando dicen así se aprende uno a defenderse no entonces como también el maltrato así como se da entre grupos de pares o estudiantes también existe en este caso el maltrato de los maestros hacia lo que serían los estudiantes no el cual también pues durante mucho tiempo fue consentido de hecho por los padres de familia ahora ya en la actualidad estos actos ya son pues señalados como formas de violencia de las cuales para nosotros de hecho es inaceptable el problema actual de la violencia escolar no es concebido como una problemática psicosocial bastante frecuente como ya lo repetido muy a menudo no estamos en realidad pues ahora en la era del bullying porque a veces se dice eso no estamos en la era del bullying esto recién empezado a sonar no es así por el contrario justamente estamos ahora en lo que sería la era de la concientización y cuando hablamos de esta concientización hablamos también de poder tener en claro qué podemos hacer entender exactamente qué consiste esa agresión escolar de las diversas formas también de maltrato no que será en esos grupos de pares y la violencia entendida en el contexto escolar que ahora de repente nos resulta bastante inaceptable en los últimos años este tipo de agresión en niños también en adolescentes incluso también en jóvenes ya sea también en educación superior no se observa también en los medios de comunicación en redes sociales hasta incluso portadas de revistas no en este caso en la cual es es difundida con el nombre de bullying no entendido como las peleas que se dan entre compañeros la exhibición también de casos de suicidio que no somos ajenos pues cuando uno en este caso empieza a investigar o de repente prende el televisor y estamos siempre en este caso detectando estos casos de suicidio de adolescentes que están justamente relacionados con problemas escolares también pues profesores maestros que son amenazados justamente por los padres de estos estudiantes maltratados también y de repente también los maestros no hace estudiantes y otras prácticas también en este caso de violencias que se dan en contexto escolar o instituciones educativas lo que va a generar en realidad pues estos altos niveles también de de expectación morbosa que se ha generado y reduce a una sola las diversas manifestaciones que se pueden dar de violencia que se presentan en las escuelas y lo más difícil de esta situación es que en la mayoría de los casos las víctimas sufren en silencio porque no lo reportan porque no encuentran un espacio de confianza porque de repente siente en este caso que los maestros, los auxiliares, hasta incluso el director no les da ese espacio para poder comunicarse y expresarse abiertamente y a veces también los profesores y padres también pues ni siquiera se dan cuenta hasta que ya es demasiado tarde obteniendo ya como ustedes lo saben, lo han entendido en un momento lo han escuchado algunas consecuencias bastante devastadoras como el suicidio y en el caso del agresor también pues se manifiesta mediante el placer algunas risas burlonas la alegría incluso también un placer bastante sátiro entonces el bullying vamos a resumir aquí para entenderlo aún mejor es un fenómeno que está presente en todo tipo de escuelas instituciones educativas y este impacto tiene consecuencias bastante debilitadoras para toda la vida un estudiante aquí pues se convierte en víctima de acoso de acoso escolar cuando está expuesto pero de forma reiterada ocurre varias veces y a lo largo de un tiempo esas acciones negativas son llevadas a cabo por otro o por otros estudiantes entonces aquí ya los profesores por estar en continuo acercamiento con los alumnos van a manifestar también bastante preocupación manifiestan de repente una contrariedad por esta situación que muchas veces que muchas veces no sabemos incluso cómo abordarlo ya por otro lado están también los padres de los alumnos agredidos que manifiestan también bastante desconcierto fastidio se apenan y también existe un desconocimiento incluso científico de lo que está pasando en realidad lo mismo sucede también con los padres de los agresores pero aquí no es culpa en realidad de unos ni tampoco de otros sino se tiene un conocimiento bastante serio por respecto a poder nosotros investigar estudiar estudiar un poco más acerca de este tema de índole social porque es la responsabilidad de todos nosotros y bueno ya sin más preámbulo justamente el día de hoy estamos reunidos para poder empaparnos un más y compartir esta investigación por parte del colega Jano Ramos y justamente voy a ahora compartir la hoja de vida de él el psicólogo Juan Juan Jano Ramos perdón Jano Ramos es maestría en métodos de investigación psicológica por la Northam University Reino Unido obtuvo una beca integral durante sus estudios de pregrado en la carrera de psicología en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega él es autor y coautor de artículos en formato de revista y también congresos indexados es ganador de fondo concursable para investigación otorgado por CONCITEC es expositor de investigaciones propias en eventos académicos realizados en Europa y también Sudamérica Jano trabaja como investigador en el centro de investigación interdisciplinar ciencia y sociedad de la UCH es también consultor en temas de investigación psicológica habilidades profesionales y de empleabilidad sus líneas de investigación son las adicciones comportamentales comportamiento docente y los factores que influyen en la carrera profesional tiene intereses también en promover una psicología científica y el desarrollo profesional en estudiantes y profesionales de psicología bien sin más preámbulo entonces voy a otorgar la palabra al psicólogo ponente Jano Ramos que el día de hoy nos acompaña con la conferencia a ver si está mi colega fue ahí si que tal claramente si que tal buenas tardes gracias ok muchas gracias que tal muy buenas tardes con todos en primer lugar tratar de bueno agradecerles por su asistencia vamos a hacer al final una ronda de preguntas igual si es que alguien también tiene alguna anotación con respecto a los slides los vamos a compartir también para quienes los deseen y bueno sin más preámbulo vamos empezando un poco con la sesión y vamos a primero dar un poquito lo que es un contexto un poco vamos a hablar de los métodos que se utilizaron para investigar el tema del bullying algunos resultados y cuáles son las implicancias o las posibles implicancias de este proyecto que estamos realizando voy a compartir mi pantalla un segundo compartir pantalla ahí estamos a ver ahí pueden ver mi slide ¿se puede ver el slide? sí profesor sí se puede ver perfecto ok empezamos entonces bueno en primera instancia este proyecto de bullying tiene que ver un poco es un proyecto macro que estamos trabajando sobre bullying donde hemos investigado un poco cómo reaccionan los docentes digamos en situaciones de bullying físico específicamente hemos trabajado con docentes de primaria desde primer grado hasta sexto grado y hemos explorado específicamente un poquito en el tema de cómo ellos qué estrategias podrían utilizar cuáles son estas actitudes que ellos tienen en relación cuando ven una situación de bullying físico y cómo ellos actúan por ejemplo tanto con la víctima y también con los testigos que son parte de este fenómeno y bueno ya hemos dado una introducción un poco de la hoja de vida y bueno empezamos diciendo esta frase se dice que aproximadamente 565 niños mueren diariamente en las escuelas ya todos sabemos es un problema de hace mucho tiempo que hay altos niveles de violencias en las escuelas se sabe que también que este es un problema de salud pública que se requiere estrategias para identificar intervenir estos comportamientos este informe de la organización panamericana de la salud da justamente una comparación con otros estudios y encuentran que esta cifra ocurre más en latinoamérica y cuando se hacen las comparaciones a nivel digamos latinoamericano con otros países también estamos entre uno de los más altos antes de hablar el tema de bullying primero tendríamos que definir qué es el bullying el bullying ya hablamos de un comportamiento agresivo hacia la víctima es un comportamiento repetitivo hay una característica que hay un desbalance de poder entre la víctima y el agresor y también tiene la particularidad que se manifiesta en diferentes intensidades o sea puede haber digamos estos comportamientos pueden abarcar desde la indiferencia la exclusión ¿no? en el aula como también puede digamos implicar el robo de tus objetos o el agredirte físicamente fuera de las clases hablamos también de tipos de bullying ¿no? porque hablamos de que hay bullying psicológico el bullying social el bullying físico el bullying verbal ¿no? el bullying verbal ya tiene que ver con los insultos los apodos el bullying físico por ejemplo cuando al estudiante pues le roban sus cosas le pegan lo agreden le tiran su mochila ¿no? entonces vamos viendo esas particularidades en cada uno y también con los participantes ¿no? porque el bullying digamos hay muchos agentes en este fenómeno ¿no? que vendrían a ser tanto las víctimas ¿no? como el agresor que es el que ejecuta el comportamiento ¿no? y los testigos ¿no? que justamente es algo que muchas veces no se investiga y los testigos también tienen un rol muy importante porque muchos de ellos pueden tanto incentivar estos comportamientos ¿no? como inclusive realizar tener ciertas actitudes o defender a la víctima ¿no? entonces vamos a ver explorar un poco el rol que ellos tienen en esta investigación actualmente si se ve es una plataforma es una plataforma que creó el gobierno donde se reportan los casos de bullying ¿no? entonces el estudiante que sufre de bullying entra a si se ve hay aplicaciones inclusive sobre ello y reporta el caso en si se ve y si se ve hace un seguimiento todo junto con las aulas el tema es que hasta el momento a la fecha se dice que hay 39.000 casos aproximadamente 39.300 casos reportados ¿no? sin embargo queda todavía un poco esa incógnita ¿no? de que este digamos ¿cuántos son los números de casos no reportados? ¿no? entonces quizás la cifra sea mayor que la que estamos viendo ahorita ahora también es el hecho de que muchos docentes cuando conversábamos con ellos nos comentaban que no tenía mucho conocimiento de la plataforma de si se ve ¿no? entonces hablamos también de una falta de difusión hablamos también por ejemplo de que según la data de si se ve nos dicen que la mayoría de estos incidentes de bullying ocurren en escuelas públicas y lo curioso es que dicen que también que el número de casos ¿no? crece esta cifra digamos en vez de disminuir crece todos los años ¿no? entonces eso pues ya nos da una idea de la vulnerabilidad el potencial que puede tener un estudiante de ser acosado y también la ineficacia del estado para poder intervenir con los implicados hubo una entrevista también que se le hizo a personal del Minedo sobre este tema y ellos decían de que las cifras se incrementaban no porque no intervenían sino porque no se conocía todavía la plataforma ¿no? entonces y que como lo iban conociendo se iba incrementando las cifras ¿no? obviamente esa es la perspectiva de ellos pero ya más en la práctica y con un resultado también que hemos tenido ahí vamos a ver que no es del todo cierto cuando hablamos por ejemplo para tener un poco más en contexto se dice de que el 89% de los colegios no tiene psicólogos ¿no? imagínense y el 26% de los profesores no interviene ¿no? entonces ya por ejemplo acá hay que tener en cuenta estas cifras porque cuando las comparamos con otros estudios en otros países vemos que en cada colegio no solamente hay un psicólogo sino que hay todo un personal de psicólogos y especializados ¿no? psicólogo clínico psicólogo educativo etcétera entonces eso es algo muy importante a tener en cuenta también en nuestro contexto y vamos viendo también pues que hay una falta de entrenamiento respecto a los docentes en cómo abordar la situación del bullying hablamos también que hay un grupo de docentes pues que tiene cierto desinterés hay indiferencia también por parte de muchos directores en cómo intervenir de digamos promover la intervención en estas situaciones ahora hay que dejar en claro algo ¿no? no se trata acá de que acá pues vamos a como se dice echarle la culpa al docente no, no, no todo es lo contrario o sea el docente es un agente dentro de este fenómeno ¿no? porque en este fenómeno se tiene que abordar de manera integral ¿no? o sea no lo tiene que abordar solamente el profesor obviamente lo tiene que abordar el psicólogo los testigos empoderar a la víctima hablamos también de recursos del estado los directivos entonces estamos nosotros explorando una parte del problema ¿no? ahora ya se sabe pues que las víctimas tienen consecuencias ¿no? las que reciben bullying pues van a tener consecuencias a largo plazo en sus habilidades sociales van a ser más tímidos van a tener digamos un pobre rendimiento académico muchos de ellos tienen depresión tienen miedo de ir a la escuela algunos faltan algunas víctimas inclusive se tiran la pera como se dice vulgarmente ¿no? y también inclusive algunos llegan a tener hasta trastornos del sueño ahora ya cuando hablamos por ejemplo de los testigos como decía algunos pues tienden a minimizar el acto ¿no? otros tratan de estimular más bien no son los coagresores ¿no? y otro grupo también se encuentra de que revisando la literatura que hacen responsables al docente sobre esto sobre estos incidentes ¿no? sin embargo a pesar que como dijo nuestra profesora este es un problema pues que viene de años y las investigaciones para esta problemática que tenemos y la perspectiva en la que se aborda al docente específicamente son muy limitadas ¿no? no he encontrado específicamente estudios que aborden la perspectiva del docente en relación a este fenómeno encontré un estudio en otra universidad que hablaban un poco sobre las creencias ¿no? pero no había más investigaciones al respecto ahora el bullying pues ya se sabe que influye pues en el entorno y el clima escolar hay otros estudios que han señalado también que va a influir de manera significativa en la concentración del estudiante de la víctima porque va a estar atento que lo esté molestando y eso pues va a repercutir a largo plazo en nuestra sociedad ¿no? porque si tenemos un estudiante que no se desarrolló emocionalmente bien que fue víctima constante durante muchos años ¿no? eso va a tener definitivamente una repercusión a largo plazo para nuestra sociedad algunos docentes por ejemplo tienden a culpar a los digamos a la víctima ¿no? es lo que se encuentra en algunos estudios se encuentra un poco de literatura combinada otros por ejemplo tienden a ignorar cuando ven una situación de acoso y otros por ejemplo defienden a la víctima ¿no? entonces acá el docente tiene un rol importante porque obviamente ellos están al frente de esta situación ¿no? ya explorando otros estudios no acá nacionales ¿no? en otros países encontré por ejemplo que los docentes argumentaban que bueno que no era su responsabilidad y que los padres u otros profesionales eran más efectivos en abordar ¿no? entonces hay como que un vacío ¿no? como que se echan como se dice cada uno se echa la pelota ¿no? entonces de alguna otra manera ya nosotros podemos ver un poco indagar un poco más la problemática en nuestro contexto otros por ejemplo como repetía no están entrenados y carecen de la confianza o la autoeficacia también que le llaman algunos para intervenir ¿no? y acá por ejemplo ya esto va a dar como resultado pues que el docente si no se siente confiado para poder intervenir o el que quiere intervenir no sabe cómo porque no tiene entrenamiento ¿en qué va a resultar? en que el docente tenga prácticas aisladas ¿no? o sea como que cada uno hace a lo que cree conveniente ¿no? y que no necesariamente son efectivas ¿no? inclusive algunas estrategias de los docentes que pueden tener una buena intención de ayudar a la víctima puede tener un efecto contrario ¿no? como por ejemplo cuando tú quieres trabajar sobre las drogas y le hablas un montón de drogas al adolescente y en vez de de psicoeducarlo lo estás creando el bichito eso también puede ocurrir entonces hay estudios también que se han encontrado pues donde se dice que hay los estudiantes que tienen por ejemplo diferencias físicas o los estudiantes por ejemplo con algún tipo de discapacidad están en mayor riesgo ¿no? entonces ello pues va a suponer que si el docente no identifica estas situaciones no previene no interviene estas situaciones de violencia estos porcentajes van a ir en aumento ¿no? y ya como decía los testigos pues van a tener un rol importante en lo que íbamos mencionando ahora con respecto a los testigos algunos por ejemplo tienen miedo de intervenir quieren hacerlo pero tienen miedo porque tienen miedo de convertirse en víctimas ¿no? se habrán visto en sus colegios que a veces uno interviene y ya y te agarran ahí de punto y tú eres la nueva víctima algunos testigos tienen rasgos antisociales ¿no? más bien incentivan al agresor ¿no? o disfrutan que molesten a la víctima otros por ejemplo van a apoyar el acoso y otros quieren intervenir pero no saben cómo hacerlo ¿no? por ello es importante pues investigar también cómo reaccionan los docentes en relación a los testigos entonces ya regresando un poco a la pregunta de investigación el presente estudio pues lo que pretende es explorar identificar las estrategias de los docentes de primaria en situaciones de bullying físico en relación con las víctimas y testigos ahora este estudio voy a tratar de avanzar para tener un poco de tiempo trabajamos con 456 docentes de primaria que asistieron a una capacitación en la UCH esos docentes eran de la escuela eran de colegios públicos de Lima Norte y estuvieron asistiendo una capacitación hicimos la coordinación con el Minedu y se les invitó a participar perdón en el estudio entonces ya de ahí por ejemplo ya habíamos encontrado que para analizar para investigar el bullying los docentes eran una muestra importante para poder evaluar e investigar este fenómeno porque a veces no solamente hay que estudiar investigar al estudiante sino también al docente que es parte también de este fenómeno ya posterior a ello se hicieron algunas preguntas sociodemográficas de qué sexo eran él también se les habló por ejemplo su derecho de salir del estudio con sentimiento informado se les explicó que se iban a proteger sus datos y también se les hicieron algunas preguntas por ejemplo sobre cuál era su sexo si habían recibido entrenamiento sobre bullying y si existían programas de intervención de bullying en su escuela y ese fue un resultado muy interesante que lo vamos a ver a continuación utilizamos el cuestionario de actitudes ante el acoso escolar donde básicamente también se empezaron a hacer preguntas abiertas sobre situaciones hipotéticas de bullying entonces qué es lo que se hizo al docente se le presentó un cuestionario donde se mostraba una situación ficticia hipotética de bullying físico y se le preguntaba después después de que ellos veían esta situación cómo ellos reaccionarían tanto con los testigos con las víctimas o con los agresores también ahora estas viñetas estas situaciones ficticias estaban alineadas con definiciones criterios oficiales de bullying como el desbalance del poder la repetición y las acciones negativas ahora bueno esta fue una foto que bueno ahí fue bueno hay varias fotos pero esta fue una foto cuando los asistentes fueron a la UCH los dos edificios se llenaron y pudimos ahí trabajar con ellos fue algo muy interesante el trabajo de campo ahora para digamos responder a esta pregunta de investigación hicimos lo que es el análisis de contenido que permite la codificación de palabras particulares relacionadas con las preguntas de investigación entonces el docente daba su respuesta abierta y se utilizó esta metodología cualitativa que una de ellas es el análisis de contenido y hay tipos de análisis de contenido vamos a explicarlo después y se codificaban las palabras que estaban relacionadas a la pregunta de investigación que estábamos investigando y el análisis de contenido te permite organizar datos establecer categorías y relaciones dentro del texto o sea vamos codificando lo que el docente dice y vamos creando códigos el profesor nos da una frase ya esta frase quiere decir por dar un ejemplo que el docente busca apoyo externo ya eso es un código y después esos códigos se van agrupando de ahí se agrupan en categorías y subcategorías para decirlo de manera muy resumida como es la parte metodológica que no es tanto la ponencia de hoy pero lo podemos discutir más adelante también y después este tipo de análisis te permite también ver qué relaciones hay con el texto y con esas categorías que bases te encontrando ahora el análisis de contenido también tiene la ventaja que te permite reducir y eliminar también datos relevantes hubieron categorías que emergieron pero que no estaban relacionadas a la pregunta de investigación que era buscar las estrategias de los docentes con víctimas y testigos entonces esas categorías eliminaban datos que no eran relevantes y eso puede hacer que el proceso de análisis cualitativo sea más fácil más sencillo y la cantidad del texto también sea más manejable ahora ya con el tema del procedimiento primero recibíamos los cuestionarios tomábamos los cuestionarios los recibíamos los pasamos a una base de datos en Excel después la parte cualitativa las preguntas abiertas se transcribían todas esas preguntas que los docentes nos ponían las colocábamos en un Excel y también eso es parte de la metodología porque te vas familiarizando con los datos ya te vas empapando de la data por decirlo así se hizo un análisis conceptual inductivo y codificación manual por frases y la ventaja de la codificación manual también es que te permite ver más errores los puedes detectar con mayor rapidez ahora hicimos con el equipo de investigación se hicieron reuniones y discusiones sobre estas categorías subcategorías cada uno lo hacía por separado después integramos cada uno y si había algún desacuerdo lo discutíamos y posterior a eso íbamos definiendo creando y revisando esas categorías que iban emergiendo que lo vamos a ver en la parte de resultados y también las subcategorías y como parte también de la metodología teníamos que después de ello estas categorías que emergían de la data teníamos que comprobarlos con la data ahora estos son por ejemplo algunos resultados preliminares que son de las estrategias de los docentes sobre el bullying físico en las víctimas ahorita nos vamos a enfocar netamente en lo que es el bullying físico para ello utilizamos en el análisis de contenido utilizamos también una metodología por frecuencias no tanto por existencia porque en la literatura previa habíamos encontrado que si existían algunas de estas categorías que hemos encontrado ahora en por ejemplo en las estrategias psicológicas que utilizaban los docentes no encontramos por ejemplo que algunos de ellos utilizaban en un 13% este tipo de estrategias no ah y antes antes de mencionar de empezar con las con las estrategias y con las estrategias en general me olvidé de mencionar que algunos datos este de las preguntas demográficas no que eran bien interesantes no la edad por medio de los docentes era 48 años no tenían en promedio 21 años enseñando en las escuelas un 20% eran varones un 80% mujeres y uno de los datos que me llamó la atención fue de que el 80% de los docentes encuestados refirieron no haber recibido entrenamiento en cómo intervenir en situaciones de bullying ¿no? entonces ¿de qué nos sirve tener una plataforma si no estamos capacitados para identificar o prevenir una situación así ¿no? hay una falta de no hay lógica no le encuentro la lógica y también un 85% de los docentes encuestados refirió que no existían programas de anti-bullying en sus escuelas ¿no? y eso es una cifra que también me llamó la atención o sea a pesar del índice de violencia no había un programa de anti-bullying ahora cuando conversábamos con los docentes que decían que había un programa anti-bullying en sus escuelas muchos de ellos nos decían que estaba en papel ¿no? que estaba ahí escrito en papel en un cartelito y todo lo de la violencia todo bien bonito pero no se aplicaba ¿no? entonces este era como que bueno voy a cumplir mi indicador y ya está ¿no? pero no no era no era lo que no se implementaba ¿no? y si se implementaba no era un programa ¿no? se hacía lo que muchas veces le piden a los psicólogos para pagar como yo digo un incendio ¿no? oye hazme un tallercito y creen que con un taller vamos a solucionar un problema tan complejo como el de la violencia ¿no? entonces este eso esa cifra también me llamó mucho la atención de esas personas que decían que había programas de tribuna en sus escuelas entonces dentro de las estrategias psicológicas que los docentes utilizaban ¿no? encontramos dos subcategorías ¿no? las socioemocionales ¿no? que era donde los docentes pues indicaban que desarrollaban habilidades en la víctima porque acuérdense que este cuadro es de víctimas ¿no? desarrollaban habilidades intrapersonales como la autoestima el control de impulso y las estrategias de afrontamiento ¿no? y en la segunda subcategoría ¿no? que tiene que ver digamos que cuando los docentes facilitaban información a las víctimas sobre la violencia ¿no? entonces era muy interesante ver cómo algunas de estas categorías se agrupaban y algunas se subdividían cuando vemos por ejemplo en el tema de invocar a la defensa cuando los docentes trabajaban con las víctimas encontramos un 14% ¿no? ya la primera categoría de los docentes pues señalaban digamos ellos que intentarían promover intentaban digamos promover los derechos de las víctimas y el respeto en sí mismas ¿no? y ya en las segundas lo que ellos hacían era decirles a las víctimas que reporten la agresión ¿no? como que los motivaban aquellos cuando hay un caso de violencia puedan reportarlo al docente y en la categoría de diálogo por ejemplo ya implicaba que los docentes hablaran con la víctima sobre la situación las personas involucradas y el comportamiento del agresor ¿no? y ojo que hemos puesto citas por temas de espacio no hemos puesto muchas ¿no? pero son algunas de las que ya hemos encontrado de acuerdo a las categorías y en esta categoría por ejemplo dentro de lo que es el diálogo en víctimas encontrábamos también que se hacía referencia que los mismos docentes no solamente hablaban a veces con la víctima ¿no? sino también hablaban con el agresor y con la víctima o sea juntos ¿no? o a veces con la víctima solo y lo curioso es que lo que nos dicen las investigaciones es que no es bueno que tú confrontes no es efectivo que tú confrontes a la víctima con el agresor ahí juntos ¿no? porque obviamente pues la víctima va a estar con miedo va a estar con la ansiedad y no va a hablar nada ¿no? entonces eso también puede inclusive generar hasta más conflicto y que la situación de agresión se incremente en una escalada ¿no? por eso decía que puede haber buena intención pero la intención no necesariamente quiere decir que va a ser lo mejor ¿no? ahora ya con el apoyo externo por ejemplo encontrábamos que un 7% de los encuestados ¿no? lo que hacían ellos era como que buscar apoyo externo en psicólogos directores o padres de familia cuando veían una situación de acoso en las víctimas ¿no? algunos de los profesores inclusive pues enviaban a la víctima al tutor o uno me acuerdo que o sea un grupo también decía que los enviaban a los psiquiatras ¿no? entonces trataban de valerse estos recursos externos pero dijimos en un inicio que no había muchos psicólogos en la escuela ¿no? entonces este grupo por eso también podremos explicar ese resultado ¿no? algunos ya yendo por ejemplo de este grupo de docentes que buscaban apoyo externo trataban de apoyarse también con los padres ¿no? algunos de ellos inclusive intentaban hacer reunión de padres ¿no? sobre el tema y creían que podría ser efectivo lo curioso también es que los docentes decían también que ellos muchos de los padres que a veces cuando ellos hablaban de esta situación algunos de los padres también tenían esa indiferencia ¿no? o le restaban importancia a la situación de violencia ya cuando hablamos de la parte reflectiva pues en esta categoría es cuando ya los docentes intervenían con las víctimas y trataban de guiarlos en la reflexión sobre su comportamiento o sea no le decían estos malos sino los guiaban como parte de su reflexión y entrevistando a los docentes ¿no? nos encontramos algo bien interesante ¿no? que el diálogo y la reflexión tal cual esos términos son términos muy ligados a la profesión del docente ¿no? o sea son técnicas que ellos utilizan que son parte de su formación ¿no? entonces y también cuando ellos trataban de reflexionar sobre estas situaciones siempre lo hacían obviamente en base a la situación de acoso ¿no? inclusive en algunos casos los docentes pues intentaban animar a la víctima ¿no? trataban de animarlos para que ellos puedan reflexionar sobre futuros casos hipotéticos ¿no? y siempre dejando en claro que tenían el apoyo por parte del docente ahora este es un grupo también interesante ¿no? que es el de las estrategias difuncionales ¿no? que encontramos un 11% ¿no? y estas estrategias hacia las víctimas también eran interesantes ¿no? porque aquí este grupo de docentes lo que hacía era increpar a la víctima ¿no? o sea en vez de ayudarlo lo increpaba lo cuestionaba su accionar ¿no? y también este digamos inclusive algunos de ellos decían que hasta toleren la agresión ¿no? en otras palabras pero lo decían también como que aguantara ¿no? entonces vemos ahí como que algo muy draconiano ¿no? un grupo de estrategias también que quizás sea por falta de conocimiento o porque no le tomen la seriedad del caso ¿no? entonces ahí estamos los psicólogos para poder psicoeducar sobre esos temas en esta categoría también por ejemplo se encontraron actitudes pasivas respecto a la víctima ¿no? por ejemplo algunos docentes hacían problemas sin solución o generaban expectativas hipotéticas o simplemente ignoraban la situación ahora pasamos brevemente con el tema de los testigos ¿no? acá ya es cuando hemos visto lo que es el tema de la intervención de los docentes con las víctimas y ahora hablamos con los testigos entonces por ejemplo en la categoría de trabajo con el aula se dividió en tres subcategorías ¿no? entonces en esta categoría pues tenía que ver cuando el docente ya trabajaba abordaba a todo el aula en general ¿no? y van a ver ustedes cómo las estrategias variaban cuando eran testigos y víctimas ¿no? por ejemplo la primera subcategoría ¿no? que tiene que ver con las actividades dinámicas es cuando los docentes digamos intervenían con los testigos realizando talleres actividades dinámicas y representaciones de caso o sea era como que cuando habían testigos sobre la situación el docente realizaba intervenciones más estructuradas más dinámicas ¿no? la segunda subcategoría fue el entrenamiento por ejemplo la promoción de normas de convivencia ¿no? y aquí pues el doctor trataba de dar énfasis acuérdense que estamos hablando de estudiantes de primero a sexto de primaria ¿no? o sea docentes que trabajan con estos niños ¿no? y los docentes acá pues trabajaban en la promoción y los recordatorios de estas normas de convivencia fomentando sus derechos y la empatía y ya en la tercera subcategoría ya tenía que ver con el docente trabajaba con los testigos haciendo trabajos este grupales ¿no? reuniones de clases para hablar sobre bullying ¿no? entonces hay una diferencia ahí entre la tercera y la primera sí ¿no? porque una es más que todo informativa y la otra es más que todo participativa y encontramos también esta categoría que era fomentar la participación que también se dividió en dos subcategorías cuando trabajaban con los testigos ¿no? en la primera por ejemplo era defender a la víctima o sea ya implicaba que el docente le animaba a los testigos para que defiendan a la víctima a no quedarse callados a reportar la agresión y dar el apoyo a la víctima ¿no? y en la segunda subcategoría que tenía que ver con el establecimiento de acuerdos digamos eso ya estaba más asociado a saber un poco más sobre la opinión del testigo que los testigos puedan promover junto con el docente resolución de conflictos y puedan consensuar normas con ellos y debatir el caso ¿no? y acá también pues los testigos no se salvaron ¿no? encontramos también algún porcentaje de estrategias inadecuadas ¿no? entonces este acá este grupo de docentes utilizaba estrategias disfuncionales no efectivas ¿no? para trabajar con los testigos ¿no? y acá ya ellos algunos de ellos inclusive no intervenían de manera concreta con los testigos daban una opinión ¿no? omitían la intervención o ignoraban también el acto de agresión física ahora cuando hablamos ya acá en la categoría de diálogo ¿no? 28% de los docentes mencionaban que utilizaban un diálogo como técnica como lo había mencionado en algún momento pero ya la diferencia acá es que lo dividimos en dos subcategorías ¿no? porque en una nos dábamos cuenta que el patrón era que ellos trataban de acercarse a los testigos y utilizar su técnica del diálogo sobre el incidente pero ya en la segunda tenía que ver más un diálogo que iba enfocado al tema a los temas relacionados sobre bullying ¿no? entonces eran dos patrones bien diferenciados en esa categoría ahora en la reflexión similar también a las víctimas ¿no? solamente que el porcentaje variaba ¿no? y alrededor de 14% respondieron que estuvieron de acuerdo en guiar a los testigos en su reflexión ¿no? y sobre la violencia escolar ¿no? ahora recuerden que siempre el tema de la reflexión cuando entre porque no entendíamos estos códigos cuando entrevistábamos a los docentes el objetivo era guiar a los testigos e intentar concientizarlos también sobre estas actitudes negativas y los comportamientos violentos como una guía que también tiene el docente ante estas situaciones los recursos externos también ¿no? solo una pequeña parte un 4% pues indicaba que digamos tratarían con los testigos si hubiera una situación de violencia tratar de hablar con sus padres o derivándolos inclusive al director ¿no? y esto y esto sí fue una limitación ¿no? porque no podíamos acá no llegamos a diferenciar si eran testigos activos ¿no? o sea que eran coagresores o pasivos ¿no? o sea hubiera sido interesante poder hacer esa diferenciación y en la psicoeducación pues acá un 4% también y los docentes pues acá ya mencionaban el uso de videotutoriales para dar información específica sobre bullying y temas por ejemplo como videos tutoriales ya más que todo un tema educativo sobre el tema de la violencia ¿no? ahora para ir entrando en la discusión no me queda mucho tiempo voy a tratar de volar un poco los docentes por ejemplo mostraron una variedad de estrategias para las víctimas y los testigos ¿no? 6 categorías en las víctimas y 7 categorías en los testigos los docentes que estaban en el grupo de las estrategias psicológicas 14% y psicoeducativas dan más importancia al bienestar de los estudiantes y están más informados sobre el digamos sobre el acoso escolar ¿no? o bullying también que se le menciona entonces ya este grupo de alguna u otra manera estaba más enfocado en desarrollar estas competencias intrínsecas en las víctimas como decía como la autoestima facilitar la información ¿no? y pero por otro lado un porcentaje más reducido ¿no? era ya que daba lo de la información de recursos multimedia ¿no? porque encontramos una diferencia en cómo abordaban a la víctima y al testigo ¿no? y esto fue resultado también confirmaba investigaciones previas ¿no? donde se indicaba por ejemplo que los docentes ¿no? algunos docentes por ejemplo en un estudio de Italia se encontraba que ellos muchos de ellos enfatizaban también no solamente en el tema de brindar el entrenamiento académico ¿no? sino también dar la importancia del entrenamiento en áreas afectivas ¿no? pero no solamente en el área afectiva ¿no? sino también en el aprendizaje en cómo los docentes pueden promover estas habilidades específicas para prevenir situaciones de bullying en los estudiantes ¿no? entonces hubiera sido interesante ver que digamos que esta importancia que le daban los docentes en otros estudios lo hubiéramos corroborado también con los estudios acá nacionales pero no encontramos algo al respecto ahora con la otra en el otro punto ¿no? el grupo que invocaba la defensa en víctimas que era un 14% y fomentaba la participación en detectivos que era un 12% podrían también tener mayores niveles de empatía ¿no? ahora siempre este grupo de docentes se les considera también que podría digamos ser más propensos ¿no? a incentivar un poco a la víctima que reporten la agresión a que defiendan sus derechos promover un poco las normas de convivencia ¿no? y la explicación que se da ello revisando la literatura con docentes es que tiene que ver mucho en la empatía ¿no? porque lo que hemos encontrado en estudios previos también es que mientras más empatía tenga el docente ¿no? más va a promover digamos la defensa en los derechos en la víctima ¿no? más va a intervenir inclusive en la víctima ¿no? entonces esto pues va a ser muy interesante es un componente que se debería trabajar también con los docentes ¿no? y otro estudio inclusive se encontró también que los docentes que tenían más empatía recomendaban a las víctimas buscar ayuda en sus pares si sufrían también un caso en un tema de acoso ¿no? ahora acá por ejemplo los docentes dialogan menos con los testigos en comparación con las víctimas ¿no? y esto también se puede ver debido a la presión del grupo ¿no? en dar una imagen positiva por eso les decía que cuando había más presencia en los testigos ¿no? que implicaba un grupo mayor ya los docentes cambiaban sus estrategias eran más variadas y un poco más estructuradas ¿no? ahora este resultado podríamos explicarlo también desde la teoría de las normas subjetivas ¿no? del comportamiento planificado donde los docentes pues van a sentir un poquito de más presión ¿no? al momento que ellos digamos por la presión social del grupo ¿no? de los testigos ¿no? y eso va a hacer que ellos realicen comportamientos determinados en este caso las estrategias ¿no? y sin embargo en ambos casos encontramos un porcentaje también de estrategias inadecuadas sobre bullying y que puede resultar también en la legitimización de comportamientos violentos ahora los docentes que emplean estrategias infuncionales en 11% inadecuadas puede considerar al bullying como una situación menos grave ahora revisando también la literatura este resultado si creíamos que era digamos un resultado por decirlo así esperado ¿no? acuérdense por ejemplo que el 11% de los participantes o sea de los docentes culpaba a la víctima ¿no? les decían que toleren la agresión ¿no? o que se mostraran pasivos y el 13% ¿no? tenía por ejemplo esfuerzos insustanciales con los testigos o no intervenía en lo absoluto ¿no? entonces estos resultados de este grupo podrían también estar relacionados con la falta de conocimiento de los docentes sobre los efectos del bullying en los alumnos ¿no? otra posible explicación podría ser también que ellos consideren que la situación del bullying no es lo suficientemente grave para la intervención ahora hay estudios cuantitativos que te dicen que mientras menos serio el docente considere una situación de bullying menos va a intervenir también ¿no? entonces el tema de la seriedad y la empatía son componentes importantes también que se deberían trabajar en temas de programas de intervención esto se apoya ya también en estudios anteriores ¿no? porque donde se ha encontrado que el docente que no interviene pues eso que va a generar en la víctima que la víctima va a sentir que el docente no lo va a poder ayudar la víctima se va a quedar con esa sensación de que el docente pues este ignora la situación ¿no? o que inclusive lo ocupa lo ocupa por decirlo de esta manera ¿no? y esto pues obviamente como hemos dicho anteriormente afecta el desarrollo emocional de la víctima ¿no? el poco apoyo externo y los recursos externos podrían deberse a la falta de recursos humanos habilidades de intervención o indiferencia por parte de los padres también ¿no? porque como decíamos no es este no es solamente el tema del docente ¿no? eso es un trabajo holístico que se tiene que realizar ahora la estrategia que también que teníamos que entender por eso decía en un inicio ¿no? entender el contexto ¿no? porque acá hablamos de que en las escuelas públicas hay barreras muy estructurales ¿no? la falta de presupuesto inclusive las condiciones no son básicas y eso que estamos hablando de escuelas en Lima imagínense cómo sería tal vez eso en otras escuelas ¿no? tal vez en la selva en la sierra ¿no? entonces eso digamos es un tema también que sería interesante en otro momento explorarlo ¿no? ahora si tenemos esa falta o sea ¿qué apoyo también puede tener el docente ¿no? si en un 89 por ciento no hay psicólogos en la escuela ¿no? entonces agregándole eso pues que no hay una falta de conocimiento inclusive también en Suiza por ejemplo se hacen también intervenciones sobre bullying hay un programa conocido en Suiza que hacen un trabajo holístico con el fenómeno del bullying ¿no? entonces acá en Suiza el docente tiene apoyo de los padres de los tutores de los psicólogos del director hasta del personal de limpieza ¿no? algo totalmente diferente a nuestros contextos ¿no? entonces hay factores asociados también que involucran que se afectan en cómo el doctor el docente va a intervenir o involucrar a otros padres o profesionales ¿no? sería interesante implementar más adelante un programa así ahora volviendo por ejemplo a lo a lo último punto ¿no? que dice los profesores que utilizaron estrategias reflexivas para las víctimas y los testigos pueden tener más capacidad de análisis y conciencia de sí mismos ¿no? y este como decía fue una categoría que nos costó que tuvimos que entrevistar también a los docentes ¿no? pero ya ellos hablaban un poco más de que esta técnica era más que todo por el tema de la introspección ¿no? sobre el evento violento de tratar de guiarlo generar conciencia en el estudiante ¿no? y lo interesante también fue que encontramos en otro estudio donde también los docentes intervenían a las víctimas con ejercicios reflexivos y por último el grupo de trabajo con el aula ¿no? desarrollan específicamente con los testigos ¿no? porque esta categoría pertenece a los testigos el último punto desarrollan estrategias más estructuradas promueven las normas de convivencia y desarrollan actividades dinámicas ¿no? entonces ya acá los docentes después con los testigos daban sesiones más específicas promovían sus normas de convivencia ¿no? entonces como les repetía es como que cuando hay un hay un componente social hay digamos hay un mayor esfuerzo ¿no? para poder tratar de manejar la situación de bullying ¿no? y eso también pues se alineaba con otras investigaciones ¿no? donde los docentes digamos trataban de hacer énfasis en el clima social ¿no? o en el contexto social en situaciones de bullying entonces para ir finalizando los profesores en general utilizaban utilizan digamos una variedad de estrategias para las víctimas pero que no necesariamente son eficaces algunas de ellas ¿no? lo que refleja el conocimiento también en el abordaje el diálogo fue la estrategia más frecuente en ambos grupos ¿no? en el caso de las víctimas ¿no? era digamos tenía un porcentaje elevado ¿no? y también en el caso de los testigos ¿no? pero vemos ahí que también emergieron dos subcategorías diferentes ¿no? se utilizaron por ejemplo estrategias más estructuradas para los testigos que es lo que acabo de decir hay una falta de conocimiento y entrenamiento sobre el manejo del bullying ¿no? una falta de conocimiento en los efectos en las implicaciones a nivel académico a nivel psicológico ¿no? pero siempre hay que considerar también un poco el contexto en el que nos manejamos adverso muchas veces en las escuelas públicas ahora estos resultados también pueden ser de interés ¿no? tanto para docentes para psicólogos para instituciones educativas para alguien que quiera digamos implementar un programa de entrenamiento para docentes o intervención en las escuelas ¿no? la idea de este estudio es que sea una base y eso que es un estudio preliminar porque vamos a expandir esta data porque nos falta analizar todavía diferentes tipos de bullying pero eso es otro proyecto eso es otro cantar ¿no? y esto lo vamos a publicar más adelante también ¿no? pero sería interesante pues que que sea de base ya nos estamos acercando que sea algo al respecto ¿no? y estos resultados sobre estas investigaciones que hacemos pueden servir también para diseñar implementar y evaluar también de manera efectiva las intervenciones relacionadas al bullying ¿no? al clima escolar o al manejo del aula ¿no? o en otra investigación que hice con una colega en la UCH la doctora Rosemary encontramos también por ejemplo que los docentes no tenían conocimiento sobre las técnicas conductuales para el manejo del aula ¿no? ahora obviamente pues no estamos queriendo que el docente se convierta en un psicólogo no es su profesión ¿no? pero sí quizás tratar de darle aunque sea lo básico o por lo menos en cómo identificar una situación así ahora algunas limitaciones de nuestro estudio es que bueno se hizo con un enfoque conceptual hubiera sido interesante hacer un análisis relacional es un tipo de análisis de contenido más profundo y más complejo eso nos hubiera podido dar más profundidad en el análisis de los datos ¿no? y también saber digamos cómo se relacionan estas estrategias con otras ¿no? y en situaciones diferentes o sea imagínense poder investigar cómo los docentes sus estrategias que utilizan sus actitudes o sus creencias en el ciberbullying ¿no? ahora en este contexto de pandemia o tal vez sus estrategias o creencias en relación con otros problemas ¿no? como el acoso el bullying homofóbico ¿no? y para finalizar el tema de las recomendaciones finales ¿no? o sea se recomienda desarrollar implementar y evaluar programas anti-bullying ¿no? y políticas en escuelas pero que tengan un enfoque holístico ¿no? y que se considere no solamente al docente sino también a los psicólogos staff padres y también los estudiantes inclusive hasta el personal de limpieza lamentablemente los programas diferentes programas de bullying que se han hecho en el mundo ¿no? muchos de ellos son costosos ¿no? muchos de ellos también no tienen tienen un efecto pero mediano no grande por decirlo así en el bullying ¿no? pero aunque sea un acercamiento para poder desarrollar algo más efectivo cambios en el diseño curricular en la formación del docente ¿no? o sea que ellos puedan recibir entrenamiento que puedan estandarizar sus intervenciones y las puedan evaluar también ellos como los mismos estudiantes y con las condiciones de su propia escuela trabajar por ejemplo consensos estratégicos ¿no? por ejemplo el Minedu ¿no? sería interesante trabajar con ellos ¿no? si alguien también quiere hacer un trabajo una intervención sobre ello y el colegio de psicólogos también ¿no? para poder que juntos el Minedu o colegio de psicólogos puedan diseñar componentes específicos de un programa porque un programa tiene componentes ¿no? y que estos componentes pues tengan que ver con la prevención la intervención ¿no? en programas para los docentes estudios observacionales ¿no? donde ya se podría digamos ir al aula ir al recreo y observar digamos las secuencias de estos comportamientos ¿no? contrastarlos en qué lugares se da en qué situaciones o bajo qué interacciones se da ¿no? hay estudios observacionales psicológicos muy interesantes considerar el contexto como decía las barreras estructurales que tienen las escuelas públicas explorar otros tipos de acoso y diferencias de género ¿no? cuando decía otros tipos de acoso como repetía el ciberbullying el bullying homofóbico podríamos explorar también otros comportamientos problemáticos como el TDAH por ejemplo ¿no? y también ver por ejemplo si hay diferencias de género ¿no? si los docentes varones y las docentes mujeres tienen estrategias distintas o si por ejemplo también tienen estrategias distintas si es un niño o una niña ¿no? eso también no lo llegamos a analizar tampoco son algunas referencias este es parte del equipo de este paper que ya lo hemos publicado y este bueno son algunos colegas con los que hemos trabajado este dos de ellos son colegas también el profesor Copland que es de la universidad de Carleton en Canadá y la profesora Luzzi que es de Inglaterra ¿no? que también este nos apoyó en la parte también de la metodología y la revisión del documento ¿no? bueno aquí dejo unos contactos ¿no? una página en face en el instagram en el twitter en el linkedin y en un correo también si es que desean contactar y cierro con esta frase ¿no? que dice quizás no cambiarás el mundo al ayudar a una persona que padece bullying pero si cambiarás el mundo de esa persona ¿no? entonces acuérdense que el bullying no solamente ojo sucede en las escuelas primarias también sucede en secundaria y también sucede en la universidad y también sucede en el trabajo entonces si ustedes por ahí ven algo ya saben que bueno si son testigos tienen un rol importante para poder ayudar a esa víctima ¿no? bueno eso es todo muchas gracias espero que si hay alguna pregunta la pueden hacer espero poder contestar todas y en caso no sepa alguna igual lo contestaré o les escribiré muchas gracias muy bien vamos a continuar con la revisión de las preguntas formuladas y comparte por aquí existen padres que no apoyan y son muy autoritarios que no aceptan la idea de llevar a sus hijos a un psicólogo el estudiante en vivir en un entorno hostil ¿cómo se les puede ayudar? definitivamente en las escuelas en muchas de las escuelas por ejemplo cuando hemos ido a hacer algún otro proyecto o algún trabajo se encuentra eso que el estudiante que todo parte de la familia que el estudiante va a tener definitivamente un este a veces muchas veces encontramos que la familia del agresor el padre lo agrede vienen de familias disfuncionales como decían las preguntas no apoyan o son muy autoritarios entonces ya cuando vemos un poco esa resistencia por parte del padre o esa resistencia por parte del psicólogo por eso es que es muy importante que al momento que hablamos de un programa no sea un programa que se trabaje netamente pues el tema de cuando hay una situación de bullying voy a intervenir y ya está capacitado mi docente sino también es un trabajo holístico es un trabajo integral que se hace que se empieza inclusive con los padres y con los estudiantes porque cuando hablamos de programas hablamos ya de intervenciones a mediano a corto plazo hay programas anti-bullying que duran durante todo el año y tienen un calendario con sus componentes bien específicos entonces de hecho como en todo programa en psicología habrá un grupo de padres que va a rechazar pero por lo menos ya se hizo el programa y ya de ese grupo de padres habrá un grupo que ya entendió el tema el problema del bullying las consecuencias y se pueda trabajar en ello ahora lamentablemente el tema de salud mental es muy precario porque a veces ¿qué es lo que sucede? viene el docente encuentra una familia disfuncional no tiene a quién derivar y cuando no tiene a quién derivar o lo quiere mandar un psicólogo y el psicólogo lo atiende en el salud y lo atiende por 10 minutos y creen que eso solucionó el problema por eso decía que también es un problema estructural es un problema que ya también viene de fondo de cómo está organizado también el sistema de salud hay en otros países en otros lugares lo que se hace también es un poco dar estos recursos virtuales a los padres a los estudiantes y también hacen estas charlas constantes con los padres o con los estudiantes pero también se les dan muchos videos tutoriales es lo que inclusive hay guías de paso a paso a qué tipo de recurso tú puedes intervenir o tratamientos online para personas que son víctimas eso es lo que también se ve no es tanto un tratamiento en sí pero es un común tutorial de guía de soporte para personas que son víctimas de bullying sería justamente en este contexto podría ir también creando y profundizando más al respecto esa resistencia de los padres lamentablemente siempre la vamos a encontrar no solamente en temas de bullying sino también para cualquier caso hay muchos padres que niegan ese tema o están tan distorsionados o tienen un trastorno de personalidad que pues no generan conciencia del problema que pueden tener ¿no? Bien continuamos haciendo la revisión y monitoreo de preguntas compartido por aquí según la revisión de antecedentes se tienen datos sobre la prevalencia de bullying hay predominancia según estratos socioeconómicos ¿hay más casos en zonas rurales o urbanas o urbanos marginales? Sí sí hay por ejemplo hay un estudio bien interesante creo que era de UNICEF o la Organización Mundial de la Salud que es bien interesante que habla hace un estudio comparativo con en una zona rural con con niños sobre temas de bullying también ¿no? pero acá este estudio abordó el tema de ya con los estudiantes en sí ¿no? y comparaba el estudio con era un estudio comparativo bien interesante donde comparaban a Perú comparaban a Nigeria creo que comparaban también a la India y no recuerdo el otro país ahorita pero comparaban ello ¿no? y lo que recuerdo un resultado que me llamó la atención es que claro ¿no? que en las zonas rurales había mayores niveles de violencia en el tema también del estrato socioeconómico ¿no? en los que tenían más digamos personas con un bajo nivel socioeconómico se daban también más estos casos y lo curioso también de ese estudio fue de que comparando el tipo de bullying que se hacía en comparación con otros países salía que Perú era uno de los más altos en el tema del bullying verbal ¿no? y eso me puse a pensar pues no sí o sea es verdad los niños empiezan con el tema de los apodos ¿no? y muchas veces se normaliza eso ¿no? creemos que eso es algo gracioso ¿no? pero detrás de eso hay una agresión ¿no? entonces sí hay un estudio bien interesante que habla que da más profundidad sobre ese sobre este trabajo este estudio comparativo ¿no? que lo hizo el ONIFE o la Organización de la Moldora de la Salud uno de los dos lo hizo Muy bien tenemos haciendo la revisión por parte de Iván Díaz nos consulta ¿qué aspectos se trabajarían en un programa que ayude al docente en casos de bullying? son muchos son muchos son muchos algunos o sea de hecho que hay ahorita hay una revisión sistemática hay un artículo bien interesante que es una revisión sistemática de todos los programas implementados con investigación empírica avalada donde se compara y se encuentro no recuerdo la cifra exacta pero creo que era algo de 17 o 18 programas anti-bullying obviamente hay más que esos pero esta revisión sistemática tuvo unos criterios para la inclusión de estos programas bien elevados ¿no? y encontraban muchos componentes ¿no? habían muchos componentes desde el tema del entrenamiento en la situación de bullying en el tema por ejemplo de pruebas de screening ¿no? también para poder identificar estas situaciones de acoso el tema también por ejemplo del trabajo en conjunto porque primero trabajaban por ejemplo uno de los componentes que se trabajaba era también el componente socio-afectivo el componente digamos de la psicoeducación con los estudiantes otro era con los padres otro era con el tema del staff entonces cada uno tenía según su rol digamos tenía una manera específica de intervenir ¿no? entonces por ejemplo recuerdo uno de los componentes del programa que me llamó bastante la atención era uno de los de Suiza ¿no? y en esta revisión sistemática lo curioso fue de que de todas estas revisiones de todos estos programas anti-bullying el que tuvo más efectividad era el que les comentaba ¿no? el sueco que abordaba de manera holística el bullying ¿no? y algunos de estos componentes eran como les decía ¿no? la psicoeducación el tema por ejemplo del seguimiento también recuerdo eso ¿no? o sea no solamente la víctima tenía un problema ¿no? sino también se le hacía un seguimiento al respecto y la evaluación también que se hacía a los estudiantes y la evaluación también del programa ¿no? y todos los años se hacía una evaluación con respecto al programa que se estaba realizando ¿no? pero sí o sea lo que nos decían en esta revisión sistemática era que el error que a veces es que nosotros agarramos un programa ay mira he encontrado mi programa qué bonito qué chévere ya lo voy a implementar en mi escuela pa implementa si crees que ya salvaste el mundo no o sea lo que nos decía esta revisión sistemática era que uno debe elegir los componentes de los programas de acuerdo a nuestro contexto y evaluarlos también ¿no? para ver qué tan eficaz era ¿no? porque a veces la adaptación de un programa ok la puedo aplicar acá puede servir sí tiene evidencia empírica pero a veces hay cositas hay cosas en nuestro contexto también que hay que tener en cuenta ¿no? como las cifras que les comentaba de los psicólogos ¿no? o esas situaciones adversas que hay ¿no? lamentablemente hay los programas que se han hecho sí pero no no he encontrado muchos programas publicados en relación por ejemplo con el tema del bullying sí hay sí existe pero no he encontrado o sea para ser sincero cuando yo investigo siempre en revistas de alto impacto ¿no? no un informe así de cualquier lado ¿no? trato de porque esas revistas de alto impacto son revisadas por expertos en materia del bullying ¿no? muy bien tengo aquí algunas preguntas por interno la primera de ellas es en la investigación realizada se podría decir que los docentes tuvieron un correcto conocimiento de lo que es el bullying no 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 necesariamente porque lo que hemos encontrado es este de que muchos de ellos dialogaban había un porcentaje un 11% es un porcentaje bastante en psicología ustedes se van a dar cuenta para los estudiantes que nos están viendo que en trastornos mentales un 11% es bastante ¿no? ahora no estamos hablando ahorita de trastornos mentales ¿no? pero que de cada 100 docentes 11 puedan elegir estrategias inadecuadas es un porcentaje elevado ¿no? ahora hay estrategias que son aisladas ¿no? hay estrategias por ejemplo que no necesariamente van a ser efectivas ¿no? lo que la conclusión que nosotros sacamos del estudio es que no que no no sea no se utilizan las estrategias adecuadas tampoco también porque no están enmarcadas dentro de un programa ¿no? o no hay mucho conocimiento al respecto entonces por eso era el tema de poder identificar y que nos sirva de base aunque sea el estudio para poder implementar un programa ¿no? en relación a lo que vamos encontrando ¿no? pero en conclusión para responder la pregunta no no hay un conocimiento ahora no solamente sucede aquí en Perú sucede también en otros países ¿no? que muchas veces el docente no tiene el conocimiento necesario para cómo intervenir pero si pues la si nos llama la atención un poco también comparando las categorías con otros resultados también ¿no? en el alto porcentaje algunas por ejemplo en el tema de las disfuncionales en el tema por ejemplo de las estrategias insubstanciales o el diálogo ¿no? que está bien no es que está mal ¿no? pero se podría implementar bajo un programa ¿no? que pueden abarcar las más efectivas ¿no? Continuamos con otra pregunta el bullying es un problema que se aborda desde diferentes perspectivas tanto familiar social cultural ¿se consideró de alguna manera en la investigación alguno de estos ámbitos? No en la investigación bueno nuestra investigación no es tanto de una de abordaje ¿no? o sea nuestra investigación no tiene que ver un poco con lo que es el tratamiento más sí una exploración ¿no? porque no encontramos muchos estudios al respecto sobre esta temática ¿no? y siempre antes de lanzarnos a lanzar un programa también es bueno también primero explorar ¿no? ahora no no es algo que hemos abordado específicamente ¿no? porque no es tanto un trabajo de tratamiento o una intervención o un programa de intervención con respecto al tema que estamos investigando ¿no? es más que todo nuestra pregunta de investigación está más enfocada en explorar ¿no? saber entender cuáles son esas estrategias que utilizan con testigos con las víctimas en qué medida las usan también ¿no? y en base a ese resultado nos podría generar también nos puede servir de base para poder empezar a armar un trabajo un programa ¿no? un programa de entrenamiento un programa de intervención también ¿no? que es lo que se busca ¿no? que con un estudio exploratorio se pueda después abordar algo ¿no? crear algo y después de ello evaluar también eso que se pueda crear e implementar ¿no? Bien continuamos entonces con otra pregunta ¿qué aspectos se trabajarían en un programa para proporcionar herramientas al docente en casos de bullying? su audio me parece que está desactivado ay disculpe bueno son muchos programas hay muchos componentes ¿no? pero algunas posiciones que se deben de trabajar algunos aspectos es por ejemplo con el tema de los tutores se debe trabajar por ejemplo también con los con los padres se debe también trabajar con los testigos con las víctimas ahora hay un hay un archivo acá que quería compartirles bueno no sé si ahora tiempo para compartirlo que lo voy a dejar después ahí en el estudio para poder verlo para poder para que lo puedan compartir el que quiera me puede escribir en ello pero algunos de los componentes que tenía acá anotado por ejemplo era el tema de las por ejemplo el trabajo también con los directivos ¿no? ya por ejemplo con el tema de los directores por ejemplo se trabaja se trabaja netamente para un programa de intervención del tema del monitoreo ¿no? el tema por ejemplo de la inclusive obviamente no es nuestra realidad lamentablemente pero también se hace un incentivo a las instituciones educativas que disminuyen sus niveles de violencia ¿no? ya hablamos acá pues de políticas ¿no? pero son algunas de las cosas que se pueden hacer ¿no? el directivo tiene que de alguna u otra manera pues concientizar al docente capacitarlo ¿no? tiene que haber un asesoramiento técnico en ello ¿no? ahora viendo un poco más acá en esta notación que tenía netamente con los docentes por ejemplo ellos tienen que tener digamos el tema de la capacitación en el tema de cómo promover el clima escolar el soporte técnico que ellas puedan tener en cómo manejar el tema de las relaciones con los estudiantes ¿no? el tema también por ejemplo de cómo abordar porque el abordaje es un poco diferente ¿no? si es cuando es un testigo o como cuando es un agresor o como cuando por ejemplo es una víctima ¿no? y darles un tema también el tema de psicoeducación a ellos ¿no? porque ¿qué van a intervenir si no saben mucho sobre el tema del bullying ¿no? entonces ahí la idea también es trabajarlo otros componentes por ejemplo que acá también estamos apuntando es el tema por ejemplo de la falta del monitoreo ¿no? ahora por el tema de la pandemia ¿no? sería interesante que se hagan estas capacitaciones también a nivel virtual ¿no? y en estas capacitaciones virtuales por ejemplo se puede hacer un tema en la formación del docente pero eso ya le correspondería ver al tema del mineo que puedan hacer un cambio de currícula ¿no? en la formación del docente para poder intervenir en ello ahora en otros estudios en otros países se ha hecho se ha hecho en parte del cambio de la currícula del docente se le enseña una parte en lo que es las técnicas de manejo conductual en el aula ¿no? o sea no se trata acá de intrusismo o algo por el estilo ¿no? sino de que ellos puedan tener una herramienta o un recurso ¿no? para poder ver ello hay inclusive por ahora no se ha hecho pero que se habla también por ejemplo de que estos componentes o estos programas deben de evaluarse de manera reiterativa y deben ser inclusive diferenciados ¿no? por grado puede ser para iniciarse se puede iniciar por ejemplo el tema de diferenciarlo entre secundaria y primaria ¿no? ya posteriormente se hace un seguimiento entonces son muchos componentes que se puede hacer tanto con el docente tanto con el psicólogo tanto por ejemplo con los directivos ¿no? pero la idea es que estos se puedan implementar elaborar y evaluar ¿no? ese es un poco más que todo el tema de poder de llevarlo a cabo ¿no? para poder más adelante generar eso que tengo porque puede ser que yo evalúe un programa o lo implemente pero si no tiene un impacto a largo plazo no me va a servir de mucho tampoco ¿no? bien y ya para finalizar la ronda de preguntas tenemos el siguiente ¿qué tipo de programas son los más efectivos en el abordaje del bullying en los colegios? considerando nuestro contexto peruano sí bueno aquí lo que hay todo un tema con relación a nuestro contexto porque hace poco pues hubo un problema porque el tema es que hay dos no hay un trabajo integrado para poder intervenir ello ¿no? porque hace poco el recuerdo los dos los el colegio de psicólogos creo que fue hace algún tiempo habían hablado de que de que los que los docentes y salió inclusive publicado el colegio de psicólogos publicó algo similar ¿no? donde se desplazaba al psicólogo y se daba más importancia al tema de las enfermeros y el tema de los docentes para abordar temas de psicología y pues había un tema ahí de diría yo de recelo profesional ¿no? cuando la actitud debería ser un poco un trabajo un trabajo grupal un trabajo en equipo ¿no? ahora yo creo que basados un poco en nuestro contexto el primer lugar es creo que para poder concientizar primero como se dice a la parte de arriba es investigar ¿no? es investigar o sea que que nosotros podamos investigar ustedes si alguno de ustedes está interesado en investigar algo sobre violencia poder investigar generar evidencia al respecto y con esos resultados empezar a difundirlo generar conciencia ahora ya con esos resultados se pueden desarrollar componentes específicos ¿no? ahora ¿cuáles componentes podrían ser basados en nuestro contexto? no me atrevería a decirlo porque estaría cayendo en el error de decir oye mira puedes hacer esto haz esto y lo haces ¿no? sino la idea sería primero elaborar un programa basado en los resultados ¿no? que ahorita no hemos elaborado un programa la idea es hacerlo a largo plazo y después de eso evaluar ¿no? hacer un piloto de ese programa y ver qué tan efectivo puede ser ello ¿no? lamentablemente en temas de psicología psicología con evidencia no se puede decir que oye puedes hacer esto y ya y lo implementas y funciona ¿no? sino la idea primero es basado en los resultados elaborar un programa pilotearlo testearlo ver si funciona y si no funciona qué componentes tengo que acomodar o qué componentes tengo que mejorar para que sea más efectivo mi programa ¿no? entonces este no tanto es como que el hecho de poder hacerlo así o implementarlo o adaptar un programa externo ¿no? ahora sí creo que en nuestro contexto yo pienso al menos es algo que me gustaría más adelante abordar es el hecho de que bajo las condiciones en las que nosotros estamos más aún con el tema de la pandemia que es increíble pienso que un componente importante es el tema de hacer un abordaje holístico definitivamente ¿no? es el tema del trabajo empoderar a los testigos ¿no? hacer un programa que sea de seis meses que tenga que sea un programa que se siga que no se implemente solamente unos meses siganos sino tenga una implementación y que sea a largo plazo ¿no? y que se trabaje tanto con los testigos con las víctimas que se generen comisiones que se trabajen también con el staff con los directivos con la escuela o sea no es un trabajo por eso les decía ¿no? no es un trabajo del docente solamente no es un trabajo del psicólogo tampoco ¿no? o sea es un trabajo holístico la idea es que mientras más actores estén involucrados más vamos a poder identificar y minimizar estos casos de violencia ¿no? que es lo que se quiere porque de hecho todo programa de intervención va a tener sus limitaciones ¿no? pero la idea es poder este generar al menos esa evidencia y que sea sostenible ¿no? entonces ya saben que si les dicen les va a pasar a ustedes cuando se gradúen ¿no? les van a decir a ustedes oye quiero que me quites el bullying de mi colegio y hazme un taller y te pagan y ya creen que ya solucionaste el problema de violencia entonces no no caigan en eso o sea hagan el tema de que voy a elaborar un programa y lo haces y lo evalúas ¿no? para ver qué tanto funciona bien agradecer a nuestro ponente Jano Ramos por esta tarde impartiendo sus conocimientos tan beneficiosos y tan significativos para todos nosotros ¿no? y bueno si bien es cierto esos resultados mostrados han despertado mucho nuestro interés tanto por parte de los maestros tanto también por parte de los psicólogos que quieran en este caso desarrollar futuros programas preventivos promocionales como ya lo ha mencionado como también pues algunos programas de formación de capacitación ¿no? con la finalidad de que podamos hacer una intervención efectiva frente a este problema psicosocial donde todos tenemos cierto cierto grado de implicancia muy bien ya para finalizar entonces le voy a dar pase a la profesora Judith para las palabras finales una Yajaira solamente una una última cosita antes de antes de terminar solamente 30 segundos respondiendo solamente quería compartir brevemente el tema de los de los componentes de los programas que justamente tengo acá la revisión del estudio ¿no? y solamente para mencionar algunos elementos porque son varios no va a caber el tiempo pero solamente hablaban por ejemplo de las reuniones por ejemplo en esta revisión sistemática que no es el estudio que hemos hecho nosotros hablaban por ejemplo de las reuniones de los docentes reuniones esporádicas ¿no? supervisión por ejemplo en los patios ¿no? duración del tema del bullying métodos disciplinarios manejo conductual del aula entrenamiento en el docente ¿no? este el tema del trabajo cooperativo ¿no? entonces son varios elementos solamente para terminar en los componentes que se pueden diseñar en un programa no les puedo decir cuáles porque todavía no lo hemos piloteado no hemos elaborado eso nos gustaría hacerlo más adelante pero solamente para responder esa última pregunta porque no me acordaba la verdad porque es un estudio bien extenso ok gracias entonces para finalizar ya nuestro evento nuevamente reiteramos el agradecimiento a usted profesor Jano quien ha compartido con nosotros estos resultados que de hecho van a servir también de incentivo de motivación para que muchos de nuestros estudiantes que se encuentran aquí presentes aborden esta problemática puedan profundizar en cuanto a conocerla y aplicar adecuadamente apropiadamente estos programas y estas acciones que tanto se necesitan en nuestros colegios ¿no? y como se lo ha mencionado de manera coordinada interdisciplinaria con docentes con padres de familia todo eso en beneficio de nuestros estudiantes de nuestra población escolar que tanto lo necesita agradecemos también a ustedes público en general docentes estudiantes que se han dado el tiempo para escuchar esta conferencia y los invitamos para una próxima conferencia y a nosotros vamos a comunicarles el tema que vamos a abordar y también la fecha en que se va a realizar pero muy atentos que este programa que nosotros hemos elaborado de conferencias en la escuela de psicología pues va a abordar así diferentes aspectos que conciernen al conocimiento ¿no? de todo psicólogo muchas gracias nuevamente a todos por estar aquí y tengan todos muy buenas tardes ¡Gracias! Gracias por ver el video.